En el nuevo federal ahora presente en la provincia de Jujuy, que pone en marcha una nueva exploración minera con capitales chinos, lo que representa una inversión que llegaría a los 10 millones de dólares. Después de un trabajo que se viene realizando en forma conjunta con diferentes áreas de gobierno, y en específico con todo un equipo dentro del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, con el Ministro Lelo, a cargo mío como Secretario de Minería de Carburos, la Dirección Provincial de Minería de José Gómez, la jueza administrativa de Minas B. Meyer, se ha evaluado y aprobado una nueva mina en la provincia para que comience su etapa de producción el día de hoy. Es un emprendimiento minero de capitales chinos de la empresa minera Hanak, que apostó en el año 2017 a la provincia adquiriendo un proyecto minero que era reconocido históricamente porque había producido años anteriores. Se sabía o se sospechaba que podía haber dejado algo de mineral en el suelo, que es algo que siempre decimos los geólogos que quedan siempre en todas las minas antiguas. Trabajó fuertemente en un programa de exploración, lo factibilizó, trabajó bien con las comunidades locales, está principalmente relacionado a la comunidad del toro, porque también se encuentra dentro de la cuenca de Olarós. Y el día de hoy podemos decir eso, que se ha aprobado este proyecto, va a ser una inversión de 10 millones de dólares en la provincia, concreta, real, van a tomar 60 puestos de trabajo nuevos, van a estar comenzando a producir concentrados de plata, plomo, zinc y cobre a partir del primer semestre del año que viene. Y lo más importante, que eso los manufactores y el gobernador, el ministro y la empresa, va a estar remediando pasivos mineros de una mina antigua, que es lo más fuerte que tenemos porque la provincia tiene más de 230 emprendimientos mineros chiquitos que trabajaron hace más de 20 años, diría que hasta 30 años inclusive. Hoy en día han quedado pasivos en todos esos lugares, estamos trabajando para poder remediarlos. Y la mejor forma es esta, a partir de incentivar exploración de empresas nuevas, que exploren, que factibilicen proyectos nuevos, que arranquen nuevos emprendimientos, que generen empleo, que ese trabajo incluya un plan de remediación fuerte, que es el que está haciendo ahora y el que va a ejecutar HANAC. Ya se puede ver la zona como ha cambiado, había instalaciones viejas, hierros viejos, chapas, ya se está limpiando todo el lugar, realmente es muy bueno, va a provocar una mejora del ambiente muy importante. Y lo más importante de todo esto es que es el modelo de desarrollo productivo, que cuide el ambiente, que respete a las comunidades, que se está trabajando en la provincia y que esta empresa lo está aplicando realmente muy bien. Así que nada, felices, contentos y 60 puestos nuevos de trabajo en la provincia. Hay que celebrarlo desde el punto de vista de la industria minera.